¡Saltando, salto, salto! ¡Saltando, salto, salto! ¡Saltando, salto, salto! Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Tuviste seguro que no me dejaron Pensaste, creíste, burlaste de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste, burlaste de mi amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sobacita Cruz! ¡En pasión! ¡Un, dos, tres!